16 y 14.500. La primera cifra se refiere a los meses que lleva Siria sufriendo la violencia. La segunda la da el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y es una estimación de las personas que han muerto en el conflicto. Un escenario desolador que en los últimos días ha tenido la ciudad de Al-Jafa, en la provincia mediterránea de la Ataquia, como uno de sus ejemplos más claros. Después de varios días de intensos enfrentamientos, los observadores de la ONU han podido visitar la ciudad. Más bien el pueblo fantasma. Los cascos azules han visto humo, calles desiertas y casas y coches incendiados por todas partes. La oposición dice que en el último mes han muerto en el país 2.300 personas. Una cifra que muestra el fracaso del plan de paz propuesto por el emisario de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan. Un plan que contiene en uno de sus puntos la liberación de los detenidos. El jueves, Bashar al-Assad liberó a 192 prisioneros bajo la supervisión de los observadores de la ONU.